¡Azoga! La oportunidad de llegar, mueras y te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríen, lloran, que a nada cual le llega su hora. Ríen, lloran, vive tu vida y gozan a todas. Todo está en relativo, no es que recuerde, sino que me olvido. Eso es el perdo, recordar sin dolor, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríen, lloran, que lloran, que llegan su hora. Ríen, lloran, vive tu vida y gozan a todas. ¡Azoga! Ríen, lloran, vive tu vida y gozan a todas. Ríen, lloran, que esta negrita no pasa de moda. Ríen, lloran, que a nada cual le llega su hora. Ríen, lloran, vive tu vida y gozan a todas. Ríen, lloran, vive tu vida y gozan a todas. Ríen, lloran, que a nada cual le llega su hora. Ríen, lloran, vive tu vida y gozan a todas. Ríen, lloran, que a nada cual le llega su hora. Ríen, lloran, vive tu vida y gozan a todas. ¡Gracias!